hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer algo con este samsung de nuevo ahora le vamos a quitar la tarjeta lógica que este celular se me dañó del display como ven está aprendiendo y ahí se ve el display todo dañado tiene unas líneas aquí todo en esta cuestión mi cliente en esta ocasión pero mi cliente me pidió la tarjeta lógica que trae el software y todo y lo vamos a quitar yo aquí les estoy enseñando que prende y todo todo bien prende como están viendo ahí nada más que el brillo bajo prende y todo tiene todo bien como ven menos el este porque toca todo bien y bueno lo voy a apagar chicos y vamos a proceder a desamblarlo está desensamblarlo y bueno este vamos a empezar quitando la batería vamos a agarrar nuestro desarmador este es de de cruz chiquito que como ven este celular no tenía tantos tornillos este no tenía este tanto los tornillos porque este me lo regalaron chicos y me lo dieron sin tornillos nada más le voy a desconectar el display y va a seguir por aquí quitando el pegamento como ven ahí va saliendo vamos a ponerle una de estas para que no se vuelva a pegar o nos podemos ayudar de una de estas pero no esto es la que me dejó no puede ser bien ahí está voy a meter aquí esto esto y 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 i i i i y estamos acá a ver espérame como ven saque esto vamos a sacarle la lógica la lógica y bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo voy a dejar esto por acá y esto por acá ok vamos a hacerlo 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 aquí como lo están viendo ya salió le desconectamos la cámara miren aquí está la tarjeta hay que sacar la tarjeta hay que sacarla del marco hay que sacarla del marco hay que sacarla del marco que viene toda junta como están viendo aquí tengo un celular que no grabé cuando le quité la tarjeta lógica pero aquí si salió aparte como están viendo la de abajo y en esta no esta salió completita miren aquí ya ya se la sacamos ya se la sacamos ya se la sacó ya se la sacamos como ven aquí trae el Este Es un sensor Creo que es un sensor No sé la verdad que sea Si es un sensor O es el flash Es el flash chicos Y aquí traemos la cámara Como ven Hay una camarita No sé Este Ahí está Y aquí ya trae todo con sus protecciones Con todo Ya le sacamos La tarjeta lógica y salió muy bien Como están viendo Me costó un poco de trabajo Pero ya salió Este le voy a poner aquí su camarita ¿Dónde la traía? Acá atrás La traía acá su cámara frontal Creo que es Y bueno Este ya se la voy a entregar al vendedor Y bueno Espero les sea Servir este video Denle like si fue así Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Chao 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 Chao